Ya estamos de regreso, pues vamos a platicar con Josefina Nicacio Mesa. Ella forma parte del PRD aquí en León. Acaban de ocurrir las elecciones de consejeros y bueno, todo indica que la corriente a la que perteneces, Josefina, gracias por estar aquí, pues tiene la mayoría en el próximo consejo y esto va a ser muy factible que tú que te has postulado te conviertas en la próxima dirigente municipal del PRD. ¿Es así? Es así, Arnoldo. Pues mira, primeramente, buenas tardes. Te quiero agradecer que me hayas hecho un espacio para dar a conocer a la militancia y sobre todo a los consejeros que fueron electos en el pasado 7 de septiembre. Pues mis aspiraciones a la dirigencia del Comité Ejecutivo Municipal. Aquí quiero manifestar que dentro del consejo sí tenemos la mayoría. Aún así, pues vamos a seguir trabajando para ser bien vista por todos los consejeros. Yo creo que no va a haber problema, pero les hago la invitación para que me apoyen a la dirigencia del Comité. Platícame un poco para entenderlo yo y para que lo entienda también la gente que nos está viendo. ¿Cuántas corrientes existen de las muchas que hay en el PRD aquí en León? ¿Cuántas expresiones tienen vigencia? Sí, se registraron cuatro expresiones, de las cuales nosotros tenemos la mayoría. ¿Ustedes son? Foro Nuevo Sol. Foro Nuevo Sol. Es su emblema, ahora nos toca a todos. Así es, Arnoldo. Así es. ¿Y quiénes más están presentes aquí? La Nueva Izquierda. Que son los famosos chuchos. Son los famosos chuchos, sí. IDN, Izquierda Democrática Nacional. Y ADN. Fíjate, ni tú te acuerdas. No, no, ADN. Y bueno, entonces ustedes, como Foro Nuevo Sol, tienen la mayor parte de los delegados. ¿Cuántos delegados van a este consejo? Del consejo, la totalidad del consejo la conforman 60 consejeros. Estos son los que tienen la facultad de nombrar al siguiente dirigente y al siguiente secretario general. En este caso a mí me gustaría que me nombraran a mí. ¿Cuántos tienes tú de tu lado? ¿Cuántos tiene la corriente? El 50%. Alrededor. El 50% de la... O sea, los otros, te entiendo, están dispersos. Así es. Y si se unen todos, ¿hay posibilidades? Sí, bueno, la posibilidad está abierta, ¿no? ¿Quién más contiende? ¿Quién participa? Está el maestro Jesús Hernández, que también ha dicho, bueno, a mí también me gustaría ser el dirigente. Y va a haber algunos otros que quieran ahorita, son los únicos que nos... ¿La diputada Lupita Torres? Ella, pues no creo que ella quiere ser la dirigente, posiblemente alguien de su grupo. Creo que quiere ser candidata, ¿no? A otra cosa. Pero bueno, ya se lo preguntaremos ahí, entiendo que eso no es tema de esta entrevista. Bueno, ¿cuándo ocurrirán estos hechos? ¿Cuándo se llevará a cabo el consejo donde podrán elegir al nuevo dirigente que sustituya a Rodrigo González? Hoy está sesionando la Comisión Política Nacional... En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la cual nos va a mandar los lineamientos y nos va a decir, ¿sabes qué? El día tal va a ser la elección. Mientras tanto, tentativamente va a ser el día 19 de octubre. O sea, ya aproximadamente. No pasará de octubre, digamos. Puede pasarse dos semanas más. Pero a ver, es importante que ustedes ya tengan definido esta parte, la parte de la nueva dirigencia, porque lo que sigue es elegir candidatos. Elegir el candidato a presidente municipal, los candidatos a diputados. Y tratar de buscar que el PRD le entre y en medio de la polarización que se da entre PRI, VERDE y PAN, pues lograr buscar un espacio para las expresiones de izquierda. ¿Ahí qué estás pensando? En caso de que tú seas apoyada por tus compañeros, finalmente resulte selecta la nueva dirigente municipal del PRD. ¿Cuál es tu plan de trabajo en una ciudad tan complicada para la izquierda como es León? Sí, mira, pues necesitamos exigir el derecho de ganar las siguientes elecciones constitucionales. Esa es nuestra meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues primeramente vamos a hacer una campaña totalmente diferente a lo que ha venido haciendo el partido dentro del municipio de León. una campaña que nos garantice tener la cercanía con la ciudadanía, con la gente, que nos vea presentes, porque pues tú sabes, el ciudadano creo que debe de ser el sujeto. El que decida. Ajá, el sujeto, no el objeto como viene. El sujeto de la elección. El sujeto de la elección. Ahorita parece que los políticos son el sujeto y los demás somos el objeto, tienes razón. Entonces, es lo que pretendemos. Nosotros queremos posicionar, dejar de ser el partido que siempre ha sacado, bueno, había sacado una regiduría. Ahora ni siquiera. Y ahora ni siquiera. Bueno, eso tiene que cambiar. Queremos que la gente vea que el partido de la Revolución Democrática puede ser, es una opción de gobierno. Hemos dado resultados en el Distrito Federal donde ya se ha estado gobernando durante algún tiempo. No, pues bastantes años. Y yo creo que también puede darse. Más o menos 20 años. Y yo creo que también se puede dar en el municipio de León. A ver, y nombres ya hay, hay candidatos. ¿Irían por un externo? ¿Hay cuadros del PRD que puedan ahorita representarlos en una elección? Mira, sí hay cuadros y también, bueno, en este momento el partido está abierto. Demostramos todas las expresiones que tenemos capacidad de movilización. Después del 7 de septiembre creo que el PRD ganó. Ganó porque todos nos encauzamos. Todos sabemos qué es lo que necesitamos para tener posiciones dentro del gobierno. Y en ese sentido estamos abiertos también a la sociedad civil para que... ¿Se acercan a ustedes, los buscan? Tú como militante del PRD en este momento y de una de sus expresiones, ¿sí sientes a la gente interesada en saber un poco más? Digo, porque ya probaron al PAN, ya se cansaron del PAN, ya fueron a dar al PRI, como votantes me refiero, y parece que también hay un hartazgo con el PRI. Si hacemos caso a las encuestas, esto abriría una oportunidad para nuevas fuerzas políticas, pero hay que acercarse a la gente, ¿no? Así es. ¿Sí están ustedes ahí? Así es. Yo creo que sí. Ya hemos tenido acercamientos de algunos dirigentes de algunas asociaciones civiles y yo creo que sí va a haber buenas respuestas y vamos a tener buena apertura en la siguiente elección constitucional. Lo acabas de mencionar tú, hay hartazgo en la actual administración y digo ya no por mencionar a las otras, ¿no? Yo creo que sí vamos a tener buenos resultados. Estoy segura que vamos a ganar algunas diputaciones de mayoría relativa, ese es nuestro objetivo también. Y tener algunos regidores. Digo, si ganaran la alcaldía sería interesante, pero un par de regidores de la izquierda no le harían mal a esta ciudad. Oye, ¿va en el mismo paquete el día que se elija el nuevo comité municipal, el estatal y el nuevo presidente nacional? No. ¿Serían todos juntos o serían separados? Sí, son separados. Primero es el dirigente nacional, después el estatal y luego el municipal. Intensa actividad entonces. ¿Perdón? Intensa actividad del PRD en los próximos días en definiciones internas. Perdón, es una cosa que está sonando. Bueno, finalmente, y este es un tema un poco ajeno aquí a lo municipal, pero te quiero preguntar, ¿cómo están analizando ustedes en el PRD la integración de la nueva autoridad electoral en Guanajuato? Se acaban de designar los nuevos consejeros, se quedó atrás el viejo instituto estatal electoral, aunque conserve el mismo nombre, hay una estructura nueva con consejeros nuevos. ¿Sienten que hay una garantía de imparcialidad de la nueva autoridad electoral? ¿Cómo lo están analizando? Mira, te mentiría si yo me hubiera enfocado ahorita en el sistema electoral, mejor no me metan en ese asunto. Ahorita no te metes en ese asunto. No, no, en ese asunto. Ya lo platicaremos contigo. Lo que puedo, lo que puedo... Luis Nicolás Mata es saberlo, que estamos ahí. Lo que te puedo decir es que si hay cierta inclinación desde mi punto de vista, hace cierto... Bueno... Pues dicen que se lo repartieron pan y prín. Así es. No sé si vean, no sé si es alguien cercano ahí al PRD. Bueno. Bueno. Josefina, muchas gracias. Esperemos que todo salga de acuerdo a tus planes y te veamos pronto aquí de nuevo, pero ya como dirigente municipal del PRD, ¿te parece? Te agradezco, Arnoldo, te agradezco también a todo tu auditorio y espero que sean portavoces de que somos una opción confiable, creíble y sobre todo deseable de gobierno. Muy bien. Pues ahí está el PRD, renueva su dirigencia. La dirigencia de todos los municipios próximamente, la estatal y también tendrá un nuevo dirigente nacional. Donde, por cierto, pinta un guanajuatense, Carlos Navarrete, ¿verdad? Paísano. Paísano, así es. Bueno, regresamos después de esta pausa. Gracias a Josefina Nicasio. Gracias.